Presidenta de la Comisión de Transporte del Consejo Deliberante de la Ciudad Capital, porque se ha generado esta situación de taxistas, el uso indebido de la trazabilidad, acosos que han sufrido algunas mujeres debido a los datos de trazabilidad por la COVID-19 con, obviamente, lo que cuentan los choferes de taxi. Y por este tema, la Comisión de Transporte se ha reunido con los ediles que la integran, con autoridades municipales, para dialogar, justamente para tratar de encontrar una solución a este gran problema. Julieta, buen día, ¿cómo estás? Pablo y Emiliano te saludan por acá. Buen día, chicos, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Gracias por atendernos. Contanos, Juli, cómo llegan a conocer, me imagino que a través de algunas denuncias públicas un licazo que se han hecho de alguna u otra forma por parte de mujeres que han sufrido este tipo de acosos, ¿no? Sí, vos sabés, Emi, que se comunicó conmigo en realidad un taxista preocupado por el tema, que había encontrado algunas manifestaciones por Facebook, después yo me ha interiorizado, y es que es un tema que vienen sufriendo varias mujeres que no se animan a denunciar, eso es importante aclararlo, por ahí no se puede ir por la vía legal todavía porque no se animan, pero bueno, encontramos la necesidad de buscar un acompañamiento en primer lugar y buscar resolver cómo sancionar, ¿no? Porque estos casos son muy complicados porque, por un lado, tenemos el delito de utilizar los datos de trazabilidad de COVID-19 para otro fin, y por el otro, el abuso. Entonces, tenemos dos frentes que solucionar, que enfrentar, y estamos buscando de qué manera acompañar sobre todo a las usuarias. Nos reunimos ayer con Andrés Russo, secretario de Modernización de la Municipalidad, y con Facundo García, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad. Y bueno, con ellos estamos buscando desafíos y solución, en principio seguramente van a desarrollar ellos una aplicación o un botón para que aquellas mujeres que están sufriendo alguna situación similar puedan manifestarse, puedan hacerlo llegar a la municipalidad, y desde la Dirección de Diversidad y Género, que está Cristina Tempestini al frente. Bueno, ellos poder abordar esa situación por un lado con la vía legal y por el otro con la vía psicológica, ¿no? Julieta, estas medidas, decía recién, no podemos accionar de manera directa porque no han presentado las vías legales o no han hecho las denuncias pertinentes. Una vez que este proceso se realiza, se produce recién allí, ¿se puede avanzar en este paso para, bueno, dar quién es el acusado y allí comenzar con las acciones? Exactamente. Podemos, digamos, entender que hay varias soluciones, varias vías de solución. En principio vamos a empezar a reglamentar la ordenanza de acoso callejero que ya está aprobada en el Consejo Deliberante, pero no está reglamentada. Entonces vamos a empezar a trabajar sobre eso en conjunto con la municipalidad y además ampliarla, porque el acoso callejero en esa ordenanza está planteada en, digamos, en una persona que va caminando. En este caso vamos a ampliarla, voy a presentar un proyecto de ordenanza para ampliarla para los servicios de transporte público y semipúblico. También un poco para completarla, ¿no? Y, bueno, en ese caso, digamos, dar otras vías de solución. Pero además voy a presentar un proyecto de ordenanza para la capacitación obligatoria de todos aquellos que requieran el carnet de conducir profesional puedan hacer una capacitación en perspectiva de género. Así que estamos buscando todas las maneras para, por un lado, concientizar y capacitar a aquellas personas que están cometiendo estas irregularidades y, por otro modo, bueno, que toda la comunidad se sienta más segura, ¿no? Claro. Incluye, digo, acá se puede utilizar, esto lo pregunto del desconocimiento, ¿no? La ley 25.326 que está relacionada a la ley de la protección de los datos personales, digo, para esto que dice la ley, que es para garantizar el derecho al honor y la intimidad de las personas. Exactamente. ¿Es aplicable, digo, aquí, la ley en este caso? Sí, absolutamente. Está por un lado esa ley y además está el DNU, nacional y provincial, acerca de los datos de la cruzabilidad. Son muchos los delitos cometidos en este caso. Por eso es un tema sensible, es un tema que estamos trabajando en conjunto. Nosotros, por supuesto, las competencias del Consejo Deliberante tienen sus limitaciones, nosotros lo que queremos es resguardar a los ciudadanos y ciudadanas y después elevarlos a quien corresponda, ¿no? Eso lo tiene que ver la justicia. La justicia, digamos, el tercer poder judicial del municipio es el juez de faltas, pero tampoco está en sus competencias. Así que vamos a seguir avanzando sobre esto porque es importante dar respuesta, en primer lugar, porque algo de lo que estamos acostumbrados las mujeres es recibir este tipo de situaciones en los taxis y no poder, digamos, llamar a tener contacto con alguien que nos ayude es justamente por eso, porque no se ha dado solución, porque nadie se ha ocupado. Y hoy, bueno, con una secretaría de la Mujer Diversidad de Igualdad en la provincia y con perspectiva de género en el Consejo, de la Municipalidad San Luis, tenemos que trabajar para que eso no pase, para que las mujeres no tengan miedo de denunciar y se sientan contenidas. Julieta, con respecto a las posibles sanciones para los taxistas, ¿se ha degramado? ¿Hay algún tipo de posibilidad? ¿O aún no se establece cuál sería la sanción? En la ordenanza de acoso carretero especifica un monto de dinero y hasta 10 días de arresto. Estamos nosotros evaluando si esto es lo mejor, si es lo justo, y además deberíamos aplicar una sanción sobre la licencia de conducir, suspender la licencia de conducir por determinado tiempo. Eso lo estamos evaluando, por supuesto lo vamos a evaluar también en comisión, porque esto tenemos que estar todos de acuerdo, no tiene que ver con partidos políticos, ¿no? Esto es bastante, esto es consenso y la verdad que es importante tratarlo en comisiones, pero sí, sí, estamos evaluando eso porque es elemental, es elemental para, por lo menos, se cuidar un poco más. ¿Estas personas que han cometido este acto vergonzoso son bien identificadas, ¿no?, por las víctimas que han sufrido el acoso? Sí, 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 exactamente. Tienen sus celulares porque ellos se comunican con sus celulares particulares, de algunos tengo los nombres y, bueno, por el momento no podemos hacer más nada que guardarlos, pero bueno, estamos buscando de qué manera solucionarlos porque además hay que tener en cuenta que hay taxis que son, que tienen su dueño que maneja el auto, pero otros tienen choferes, ¿no? Entonces hay que ver si va a haber una responsabilidad solidaria de parte del dueño del taxi o de la licencia. Claro, claro. Estamos evaluando todo eso. Se ha apoyado, me imagino, a las víctimas y, bueno, se las insta o se les da apoyo para que también se animen a hacer las denuncias, ¿no?, esto es muy importante. Sí, 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 exactamente. Estamos en conversaciones, acompañando, he hablado en particular con una y, bueno, ella sabe que tiene todo mi apoyo y, por supuesto, que esto es para futuras ocasiones, ¿no? Es para que toda la comunidad, todas las mujeres sepan que tienen nuestro acompañamiento, nuestro apoyo. Vos sabés que en cuanto he comentado con algunas familias, algunas mujeres que he tenido la oportunidad de conversar, todas hemos vivido alguna situación incómoda en un taxi. Siempre hemos tenido un proceso de anotar la patente con el teléfono para que nuestras familias se enteren y sepa en qué taxi nos subimos. Digo, esta es una práctica y una situación que venimos viviendo hace mucho, pero que recrudece, en realidad, con esta posibilidad de que pongan nuestras datos, ¿no? La idea, Julieta, es no dejar pasar esta situación, ¿no? Me imagino que es frenarlo acá, frenarlo acá. Frenarlo acá, frenarlo acá, que sepan que ahora el Consejo tiene mujeres que van a defender a otras mujeres. Juli, te cambio de tema y te hago referencia precisamente a la Comisión de Transporte. Se habla o surgió el rumor en los últimos días de que la línea E1 que va por la ruta 146 Sur podría llegar a recortar su recorrido aproximadamente unos 4 kilómetros más allá de hasta dónde va, a Chicar, o como era antes, que lo hacía hasta 4 kilómetros antes. ¿Esto es así? ¿Se ha planteado en la Comisión con respecto a Transpuntano? ¿Hay alguna confirmación o simplemente es un rumor? No, no, es un rumor. Todos sabemos que Transpuntano está buscando agilizar los recorridos. Un rumor nunca va a ser para desfavorecer a los ciudadanos y a las ciudadanas, para nada. Se está buscando optimizar los recorridos. Y ese estudio se está haciendo desde que asumió Claudio Grito, el gerente de Transpuntano. Nos manifestó en una primera reunión que querían optimizar en primer lugar el recorrido por una cuestión también de recursos, ¿no? A veces los recorridos no están bien planteados, no están optimizados. Y bueno, la duda es que en un futuro nosotros podamos tener un solo boleto y poder tomar varios colectivos en determinado tiempo para poder llevar más rápido a destino, ¿no? Se está trabajando en eso, pero bueno, todavía no está en la mesa. Para que tengan una referencia, algunos, es la línea que va pasando la penitenciaría, que va un poco más allá, hasta pasando el puente aproximadamente un poquito antes. ¿No se recortaría ese recorrido, al menos no por ahora? No por ahora, no, no, no. Bien, bien. No estamos informados, al menos. Bien. Julieta, gracias. Como siempre, ha sido muy clara y bueno, esperamos obviamente novedades con respecto a estos temas. Muchas gracias. Bueno, Pablo, de mí, muchísimas gracias. Gracias. Buena jornada.